¡Suscríbete al canal! Los invitamos a que vengan a disfrutar las tradiciones de Barrabás aquí en Tlalchapa Que ningún municipio más lo hace más que aquí en Tlalchapa Los invitamos a que se vengan y disfrutan como nosotros hoy, el próximo año Y estén felices y contentos aquí en Tlalchapa ¡Hacia! ¡Se llama Archie, mi pasadero dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Moté! ¡Apú! ¡Moté! 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 ¡Moté. ¡Moté! ¡Moté! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!